Música Llega la brisa a mi rostro y trae recuerdos que llevan a ti Y en un sueño las dos se entrelazan en mí Ambas regalan aromas de ciego suspiro al compás de un sentir De indomable pasar, de impetuoso vivir Son frescas, cálidas, frías o ardientes Impredecibles que el día hace cambiar Seguras compañeras de cada momento Cuando me encuentro cantando de frente al mar Música Vuelve la brisa a mi rostro con otros recuerdos que llevan a ti Y en un sueño otra vez se entrelazan en mí Son venta mal, suave calma, tormenta y sosiego Que con su abrazar se te monta la piel y te inspira a volar Son frescas, cálidas, frías o ardientes Música Impredecibles que el día hace cambiar Música Seguras compañeras de cada momento Música Cuando me encuentro cantando de frente al mar Música Cuando me encuentro bailando de frente al mar Cuando me encuentro cruzando de frente al mar Música 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 ¡Gracias!